En la cancha A de Pasco se está jugando el dobles de Wimbledon en la tercera categoría. Cuarto de final del torneo, el retorno de Gustavo Bruso y Charlie Sánchez. Gustavo al servicio, en frente la dupla de Caroline Barr, Esteban Blanco y Nicolás Leguizamón. Buenísima la paralela de Bruso a la carrera Blanco, no logra impactar bien ese revés. Marcaso de Leguizamón. Bruso que mantiene su servicio. Blanco va a estar ahora con el saque. Perfecto, el servicio de Blanco. Muy buen cruce de Leguizamón, la volea al cuerpo de Charlie. Imposible de reaccionar esa volea. Acá. Acá. Era muy buena la intención de Bruso con esa volea. La faja que le dice que no. Impecable había sido esa defensa de Blanco. Una bola muy profunda, difícil de devolver. Terrible de Blanco desde el fondo, termina sellando. Leguizamón con la volea. Mantiene su servicio, Esteban. Desde Pasco. Informo Ezequiel Zug para Circuito Tenis.